¿Qué es el desvanecimiento? Lo que vamos a abordar brevemente en esta cápsula es cómo correlaciona el desvanecimiento en el espacio. Y la verdad es que la correlación temporal del desvanecimiento y la correlación en el espacio están íntimamente ligadas. En el momento en que hay un móvil que avanza a través del espacio, si uno conoce la velocidad también conoce la posición. En términos muy simples, si es que tenemos nuestra función de autocorrelación Doppler. Vamos a ver que sabemos que es J0 de 2pi fdoppler tau. Podemos o no considerar aquí un factor 3.5 de una ganancia de antena o no. Yo en este caso simplemente voy a omitirlo, voy a dejar la discusión en forma completamente genérica sin dependencia de la antena. Esto es igual, siempre lo podemos escribir como J0 de 2pi velocidad dividido por longitud de onda por tau. La definición de la frecuencia Doppler. Y si es que entendemos que la velocidad establece una relación entre distancia y tiempo, entonces podemos expresar o redefinir tal vez en cierta forma nuestra autocorrelación Doppler como J0 2pi posición, distancia en función de tau, dividido por lambda, pensando en que de alguna forma velocidad por tiempo establece esa posición. Por supuesto, digamos, si la velocidad del móvil cambia, esto es un poquito más complicado de modelar, pero asumamos que la velocidad es constante, ¿sí? Entonces velocidad por tiempo es igual a distancia. Y lo que nos interesa es saber cuándo esto es igual a cero la primera vez, cuando se perdió completamente la correlación. Y en ese sentido ya hemos visto que J0 de 2pi por 0,38 da más o menos el primer cruce por cero de nuestra autocorrelación Doppler. Estamos hablando de este punto de aquí en aproximadamente 0,38. y la forma de interpretarlo es básicamente igualar esto de acá con esto. Entonces la interpretación es que para D una distancia mayor o igual que aproximadamente 0,38 veces lambda 0,38 0,38 longitudes de onda o simplificadamente D mayor o igual que una media longitud de onda aquí voy a poner el comentario simplificación más laxo criterio más laxo voy a poner para 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 esa condición el canal H el desvanecimiento H observado es distinto al canal H observado en distancia igual a 0. tal vez si puedo aquí insertar el canal H observado en distancia lambda medios es distinto al canal observado en D igual a 0 distinto en el sentido de no guarda correlación y esto sugiere algunas cosas algunas observaciones interesantes esto sugiere que el desvanecimiento es estático en el espacio es decir da lo mismo cuán rápido se recorre esa media longitud de onda si la velocidad del móvil es más baja si esta velocidad del móvil es más baja entonces esta distancia de media longitud de onda se recorre más lentamente y se demora más en lograr que este cociente sea 0,38 y se demora más en llegar a un punto en el cual la correlación con respecto al canal original se ha perdido entonces esa observación es bien interesante de alguna forma lo que refleja este patrón esta evolución del desvanecimiento a lo largo del tiempo es también una velocidad si este móvil se moviera a la mitad de la velocidad a 30 kilómetros por hora entonces dentro de los mismos 0,3 segundos originales recorrería solo la mitad entonces este patrón de desvanecimiento se vería estirado a todo el rango de 0 a 0,3 desvanecimiento que comienza a evolucionar más lentamente y si es que la velocidad se reduce a 10 kilómetros por hora tenemos 1,2,3,4,5,6 segmentos entonces a 10 kilómetros por hora en 0,3 segundos el móvil recorrería solamente esta porción la porción del espacio a la cual corresponde este desvanecimiento y la lógica de lo que estoy planteando es la siguiente si nos imaginamos una transmisión en el aire desde un transmisor estático y nos imaginamos un mundo completamente estático sin movilidad esa transmisión se propaga rebota múltiples trayectorias y después de algún tiempo muy breve milisegundos típicamente todos los puntos del espacio ya observan la superposición de todos los frentes de onda ya todos los puntos del espacio reciben a través de todas las posibles trayectorias esa señal transmitida y en cada punto del espacio se establece entonces una convergencia de ondas una cancelación o una construcción aditiva de ondas y en cada punto del espacio se establece entonces algo que llamamos una onda estacionaria electromagnética que se cancela o se suma según la geometría que llevó a las ondas a convergir en ese punto entonces este tipo de patrones de desvanecimiento no son otra cosa que simplemente el desvanecimiento que se observa en una trayectoria muy particular avanzando a una cierta velocidad específica conocida y dada de esta onda estacionaria tridimensional la onda estacionaria está presente en todos puntos del espacio en cada punto del espacio hay una cierta condición de desvanecimiento y observar esto que tenemos aquí gráficamente no es únicamente el resultado del receptor recorriendo una trayectoria particular por esa onda estacionaria esto que acabo de explicar por supuesto solamente válido si es que el transmisor es estático y si el mundo es estático y si es que el receptor se mueve por este mundo sin alterarlo sin reflectar o dispersar esas ondas como si el receptor fuera una partícula pura si es que se mueve el mundo estático si es que hay vehículos que se mueven si es que hay puertas que se abren si es que hay personas que están caminando o si el transmisor está móvil por supuesto que esta onda estacionaria fluctúa con el tiempo pero las estadísticas de esa fluctuación temporal se mantienen y todo lo que hemos aprendido sigue siendo completamente válido quiero notar esas ideas porque me parece que son bien importantes entonces esto sugiere que el desbastecimiento es estático en el espacio y voy a poner a si bajo las siguientes condiciones la primera de ellas es el transmisor y el ambiente son estáticos y la consecuencia de ello es que se establece una onda estacionaria en el espacio el receptor es puntual una partícula que no altera el ambiente o que no altera la propagación y recorre una trayectoria dentro de o a través de la onda estacionaria y esta onda estacionaria voy aquí complementar a cotar que es una onda estacionaria en las tres dimensiones del espacio y esto de el desvanecimiento estático en el espacio no se cumple no se cumple no es el caso en caso contrario en caso contrario es decir si es que ya sea transmisor o ambiente no son estáticos o bien el receptor en su movimiento altera la propagación entonces por supuesto eso no se cumple y el último comentario si la velocidad disminuye entonces el móvil recorre el desvanecimiento vale decir esta onda estacionaria más lentamente y con eso tenemos este nexo que hay entre correlación espacial y temporal del desvanecimiento y con eso finalmente hemos respondido esta pregunta esta observación original que hicimos muy al comienzo cuando comenzamos a hablar de desvanecimiento que da la impresión de que el tiempo que toma recorrer media longitud de onda tiene algo que ver con el proceso de desvanecimiento y tiene justamente que ver con este aspecto de la relación entre velocidad posición y esta noción de onda estacionaria pero para llegar a responder a esto tuvimos que recorrer un largo camino donde aprendimos muchísimo sobre la física probablemente tal o las estadísticas de la suma aditiva y destructiva de ondas las